Aburrido, aburrido. Buenas noches, sensación del compromiso hoy. No hay nada. Buenas noches, una preguntita. Sensación del compromiso hoy, ¿cómo le pareció a América esa derrota? No, pues América no está mostrando nada. Yo creo que para mí América es el equipo más chiquitico que he visto en estos últimos cinco años. Desafortunadamente parece que no hay la mano del técnico. Yo parezco un equipo de barrio. Estaban pidiendo mucho sincha la salida de Farías. ¿Apoya usted esa petición? Es muy difícil. Llevamos cinco partidos, pero no, pues hay que dar algo de espera porque si ponemos a cambiar un técnico y otro y otro y otro, volvemos un sancocho de equipo. ¿Y los jugadores les gusta lo que están mostrando? No, Bocanegra es el único que se salva. De resto, Cardona a un nivel muy bajo. Yo no sé si el técnico está enamorado con algunos jugadores. Es mina horrible, impresionante, que no rinden, pero el técnico parece que no lo viera. Buenas noches. Una preguntita, ¿cómo le pareció a América hoy? No, al principio fatal. Mejoró luego al segundo tiempo, pero pues también tuvimos... No tuvimos suerte porque sin dos jugadores en la cancha. Y de pronto los cambios que planteó el técnico tampoco fueron los mejores. ¿Para usted qué es lo que tiene que mejorar urgentemente América? Los planteamientos del técnico, diría yo. Buenas noches. ¿Se enseña el compromiso hoy? Buenas noches. Una preguntita, ¿se enseña el compromiso hoy? ¿Se enseña el compromiso hoy? Buenas noches. ¿Se enseña el compromiso hoy? Buenas noches. No, un equipo predecible, lento, sin reacción. Mal, mal. Todo el técnico quemó al canterano, tenía que haber metido al gado. No hay reacción, no hay actitud, no hay nada. ¿Usted qué cambiaría de América urgentemente? No, es que es el técnico el que tiene que cambiar jugadores, tiene que asociarse, tiene que tener reacción, actitud, no hay actitud. Mala de América, mal, mal, mal. Buenas noches. ¿Se enseña el compromiso hoy? No, mano. Una sensación de tristeza, mi hermano. Muy triste de ver el equipo así, sin sangre para jugar, mano. Uno haciendo el esfuerzo de venir aquí, a darle aliento, pero no. Lo mandan a uno desalentado. ¿Qué es lo peor para usted de América? Los cambios, mi hermano. Los cambios no compactaron con el equipo bien. No se vio nada en la cancha, las expulsiones, todo. Realmente un partido muy raro. Buenas noches. ¿Sensaciones en el partido hoy? No, pues una sensación de mucha amargura. Yo creo que al técnico, a Faria, ya se le acaba el tiempo. Yo creo que esto era de menos verso y de más resultados y de más juego en la cancha. Que no hubiera un equipo, pero de verdad que no se le ve nada. Y Faria ya se le acaba el tiempo. Los jugadores, el planteamiento, ¿qué es lo peor para usted de América hoy? Yo creo que Faria no ha encontrado todavía un posicionamiento del equipo, de los jugadores en la cancha. No es una idea definida. Yo creo que los jugadores no entienden esa idea o no creen en la idea del técnico. Y América tiene que recomponer porque la situación está compleja. Buenas noches. Se les haría el compromiso hoy.